Comenzamos con la expo producción, ya es el cuarto año de esta exposición donde tuvimos una presencia contundente en el escenario con el día de apertura con la presencia de Bahiano, con un espectáculo bárbaro y en el cierre tuvimos la presencia de Laura Fidalgo con un espectáculo de danza que para una de estas fiestas populares que nosotros hacemos porque también la expo producción lo hicimos conjuntamente con el formato que hacemos habitualmente en las fiestas populares era toda una novedad y todo un desafío traer un espectáculo de danza y no un espectáculo musical como lo hacemos tradicionalmente así que estamos muy contentos con este comienzo del mes de junio y una agenda muy nutrida, te decía, porque tenemos la fiesta popular también del 18, 19 y 20 la fiesta popular a raíz del 20 de junio vamos a estar en esta oportunidad en un barrio que no lo hemos visitado una plaza que no hemos visitado nunca que es la plaza Villa Obrera una plaza que es una de las plazas modelos donde se ejecutaron las pruebas es una de las pruebas pilotos con este nuevo formato de plazas con los juegos inclusivos, con la pista aeróbica así que vamos a estar en esta plaza estos tres días también con los artesanos del distrito como siempre participando y con todas las colectividades una plaza que está muy cerquita del canal, la conocemos siempre nos vamos al corte con esas imágenes y esto de los juegos inclusivos tiene mucho que ver porque la gente puede disfrutar, puede llevar a sus chicos y la verdad que son muy bien recibidos sí, sí, son muy bien recibidos y ya se están multiplicando en otras plazas del distrito así que los vecinos están muy contentos estar presente en esta plaza nos permite les va a permitir a los vecinos de distintos barrios poder acercarse porque es una plaza que queda cerca de Monte Chingolo es una plaza que queda cerca de Madariaga, del barrio Obrero o sea que desde distintos puntos seguramente se ven acercando vecinos a esta fiesta popular que en esta oportunidad va a durar tres días también el día 18 en el Centro Comercial de Lanús en articulación con el Centro Comercial el día 11 tenemos el espectáculo de la Orquesta de Cámara del Municipio el día sábado 11 y el día 18 la presencia de Esther Goris con un unipersonal Coco en París un unipersonal sobre Coco Chanel así que es un junio de lujo chau 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 ¡Gracias!